¿Qué es el aumento de salario? Así lo decimos en el día de hoy, consideramos que este salario es un salario insuficiente, insuficiente para el pueblo venezolano, para los trabajadores y trabajadoras, frente a toda la espiral inflacionaria que hoy existe en nuestro país, frente a todo lo que ha significado el aumento de precios de productos básicos del venezolano y de la venezolana para la adquisición y lo que significa el costo de la canasta básica. Veníamos avanzando en la desbonificación del salario, una vez más entonces el salario comprende un 50% de bonificación y eso va en detrimento de los trabajadores y trabajadoras, eso va por supuesto en contra del patrimonio familiar de los trabajadores y trabajadoras, y a quien favorece es al capital, favorece a los empresarios, favorece a los comerciantes y desfavorece a los trabajadores y trabajadoras, queremos señalarlo de forma contundente. Esta medida se convierte en una medida ilusoria, si no es acompañada de otro conjunto de medidas que permitan realmente lograr proteger, ni siquiera fortalecer, sino proteger el poder adquisitivo, que hoy está mermado, hoy está muy golpeado, conjunto de medidas que ha planteado el Partido Comunista en distintas oportunidades, como lo son la necesidad de una nueva ley, una nueva y revolucionaria ley fiscal que pecha a los que más ganan, una disminución progresiva del IVA, instituciones que permitan realmente el control de costos-precios de la producción que hoy brillan por su ausencia, hoy no existen organismos en el Estado venezolano donde el ciudadano pueda acudir a denunciar especulación, a denunciar el aumento desmesurado de precios que vivimos a diario en los productos básicos, y frente a todo esto, esta medida de aumento, que por supuesto era necesaria, pero es insuficiente, repetimos, se convierte en una medida ilusoria, si no se acompaña, de verdaderas medidas que permitan realmente proteger el poder adquisitivo del pueblo trabajador. Y lo queremos señalar desde aquí, desde el Partido Comunista de Venezuela, ha habido un conjunto de propuestas que nosotros hemos dicho y realizado en cada uno de nuestros documentos, existe un conjunto de acciones que se vienen desarrollando desde el Frente Nacional de Lucha, de la clase trabajadora, desde las distintas corrientes clasistas a través de encuentros que se vienen desarrollando, movilizaciones que se vienen dando para señalar las deficiencias en políticas que se vienen dando, en acciones que se vienen dando desde el Ejecutivo Nacional como lo son los lineamientos de Piñate, que ya están cumpliendo un año y ha sido imposible hasta el día de hoy una reunión del Partido Comunista de Venezuela con el ministro Piñate, para establecer mecanismos de articulación y por supuesto para señalar nuestras consideraciones, nuestras propuestas en torno a esas políticas.